¿Cuáles son tres puntos que son buenos contra quien sea? Era difícil sujetarlos, ¿no? Entonces, pues, es para estar los satisfechos. Ya digo que tres puntos son muy buenos contra quien sea, pero bueno, tratándose de un derbi, tratándose de tanta gente que ha venido al campo, pues también refuerza la idea del equipo, la idea del club y también, bueno, es muy bonito, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, insisto, y el balance de la primera vuelta en cuanto a juego yo diría que ha sido excelente. Hemos empezado ya la segunda, pero la primera vuelta al juego para mí ha sido excelente. Es verdad que los resultados no han sido tan excelentes, han sido de un bien cercano al notable, pero estamos en esa idea de que los resultados se acerquen a esa excelencia en el juego, ¿no? El juego lo estamos haciendo y los resultados, pues bueno, yo estoy convencido que con este nivel llegarán, ¿no? Entonces, bueno, hoy ha sido un punto de partida contra un grandísimo equipo y espero que esto nos haga creer en nuestra capacidad para creer en cosas bonitas. Pues bueno, Antonio, excelente, porque creo que nos ha dado muchísimo, situaciones que nos hacían falta tener, creo que él nos las ha dado, además, con muchísimo saber estar, con entender el juego, cuando tenía que presionar, cuando tenía que replegar y saltar para segunda jugada, bueno, creo que lo ha hecho todo excelentemente bien. Es verdad que no podía aguantar todo el partido, pero hasta que ha aguantado, pues estaba un nivel altísimo y Omar, pues nos ha ayudado mucho en ese tramo final en el que por dentro ellos han juntado mucho talento y teníamos que contrarrestarlo, pues, con fuerza, con energía y él nos ha dado esas cualidades que nos han hecho defender mejor, ¿no? Desde luego, creo que, bueno, desde aquí agradezco al club la ambición que tiene, ¿no? Y el hecho de mejorar la plantilla, ¿no? Es decir, los jugadores que se han marchado, pues, tenían un nivel muy alto y, vamos, estoy súper agradecido personalmente con ellos, pero es verdad que los que nos han llegado, pues, tienen, bueno, están con una ilusión, con unas ganas y con un nivel muy alto que nos ayuda a que la plantilla sea más competitiva. Bueno, estamos a la espera, sí, no vamos a ocultar nada porque ya ha salido la luz, entonces, sí, 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 nosotros, bueno, prácticamente está hecho, pero, bueno, dependemos de cosas que no son estrictamente nuestras y estamos a la espera. Bueno, sería, pues, sería un poco la guinda, ¿no? Hasta plantilla y, bueno, pues, ya digo, con la ilusión de club, cuerpo técnico, jugadores, de dar pasos adelante, de seguir creciendo y de optar a cosas bonitas. Sí, a ver, evidentemente ahí, pues, tenemos margen de mejora, pero, de verdad, sinceramente creo que la mayoría de los partidos fuera de casa hemos hecho un juego excelente o, parece, lo digo con total humildad, ¿eh? De verdad, pero creo que hemos hecho, hemos estado a un muy buen nivel y no hemos ganado partidos a veces por circunstancias que, bueno, puntuales, un poco de infortunio, pero también es verdad que hemos tenido un calendario muy difícil. Si lo miráis, todas las salidas fuera han sido contra todos los de arriba, prácticamente. Es difícil, es difícil ganar fuera de casa, pero, bueno, desde luego que tenemos esa ambición de, pues, de ir empezando a ganar partidos. Bueno, no sé si de otra categoría, son grandes jugadores, por eso hicimos un esfuerzo en traerlos, por eso insistimos tanto en ellos tres, ¿no? Para poderlos traer. Bueno, pero, cuando hablamos así, yo quiero ser muy cauteloso y muy humilde, ¿no? Porque los demás equipos también tienen jugadoras de muchísimo nivel. Defender a Gorriz es muy difícil. Defender a Teo, a Julen Equiza, a Karim, yo los veo a un nivel altísimo y si empiezas a mirar equipos, equipos incluso que están en la parte baja de la clasificación, vas mirando nombres y dices, joder, es que estos son buenos. Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado mucho para tenerlos aquí, luego hay que hacerlos jugar, hacerlos disfrutar, hacerlos partícipes, hacerles sentir de una idea de juego y, bueno, en eso estamos. Y yo creo que ellos están dando un nivel muy alto, bueno, vamos a aprovecharlos y que ellos sigan en este nivel. Sí, sí, es evidente que lo hemos pasado mal, ellos han sacado, ya digo, talento por dentro y han abierto por fuera con Javi Sánchez y no era fácil defenderlo. Hablamos en el descanso de ir a por el tercero, de hacer el tercero para matar el partido y no especular con el resultado, nunca lo hago como entrenador. Pero el rival también juega y el rival también tiene sus armas y a veces, por mucho que tú quieras, no puedes. También se nos ha deseado Julen por aquella parte que estaba haciéndolo realmente bien, ayudando a Jorge, bueno, por dentro Samu se ha cargado con tarjeta amarilla, no era fácil, Marquitos ya empezaba a estar cansado. Es que es la vida, es el fútbol y la vida es difícil para muchas cosas, a veces hay que valorar más lo que hacemos, ¿no? Y bueno, yo me quedo con la imagen tremenda del equipo, la primera parte ha sido excelente y la segunda hemos sabido sufrir contra el líder, no lo olvidemos, que van líderes por méritos propios. Entonces, bueno, pues tres puntos muy, muy buenos y con la idea de seguir creciendo. Bueno, yo diría que todo el infortunio que hemos tenido en infinidad de partidos, vosotros habéis estado presente y fuera de casa sobre todo, pues en esa jugada se ha concentrado a nuestro favor. En esa jugada, pues hemos tenido total suerte, ¿no? Pero bueno, ya era hora que también tuviéramos un poquito de suerte, ¿no? Porque de verdad que cuando la balanza estaba así, así caían a favor del rival, sobre todo, insisto, fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidas a suerte, ¿no? Por supuesto, nos halagan y nos halaban continuamente con nuestro juego a nivel combinativo, a nivel asociativo, de posición, esto que se habla de nosotros, que está de puta madre, perdón por la expresión, pero nosotros también tenemos carácter, también sabemos sufrir y también nos encanta defender. Entonces, hoy, pues se ha visto un equipo que no solo intenta jugar al fútbol, sino que cuando se tiene que defender, vamos todos a muerte. Entonces, bueno, yo estoy muy satisfecho porque valoro que ese esfuerzo esté presente en el equipo. Entonces, bueno, pues hay que seguir en esta línea. Eso es fantástico, es decir, los problemas ahora van a venir para mí, para tomar decisiones. Ya hoy era difícil dejarse a los que hemos dejado el banquillo, Serra, Jaume, Gianluca, Enric, Quique, no era fácil hacer a Omar, hacer una alineación. Pero bueno, eso es muy bueno para mí. Sí que tenemos todos que entender que habrá momentos en los que uno no será tan protagonista y tiene que mirar por el equipo. Y yo, bueno, eso es lo que trataré de que pase. Y ya digo, encantado con el esfuerzo que hace el club por intentar dar los pasos adelante. Es un grupo dificilísimo. Para mí, junto con el grupo 5, el más difícil de la segunda B. Y esto conlleva que estemos a un máximo nivel en todo. Entonces, que entendamos que hay muchísima igualdad y que ganar un partido cuesta la vida, como habéis podido ver. Por lo tanto, bueno, valorarnos lo que hacemos y con la ilusión y la ambición de mejorar en situaciones que podemos mejorar. Pues que gracias por la entrada, gracias por la presencia. Creo que se ha notado muchísimo. Es muy diferente jugar sin gente que con público, que está con nosotros. Así que, pues encantado. Me hubiera gustado que se hubiera televisado en directo por IB3. Entonces, bueno, no sé. Ha habido gente que no ha podido verlo en directo. Es una pena porque creo que era bueno para la ciudad. Pero, bueno, pues alguien tendrá que explicar por qué no se ha televisado. Es una pena, la verdad. Nosotros representamos a la ciudad. Creo que muy bien. Estamos haciendo todo lo posible para que se nos conozca de manera positiva. Y es una pena que no se nos ayude. Pero, bueno, nada. Seguimos nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!